Románticamente los doros van Me dirás, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi, junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente toma, yeah Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Apriétame mamá Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandonar No me abandonar No me abandonaré Lloraré Si lo jurás tú Tú Vállateame mamá Quizás sí, quizás no, si me hiciste con él Tú no te he visto con él No me abandonaré Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Bien, te ve, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo juras tú ¡Ay, mamá! Sentimiento, todito, sentimiento Ay, mamá Sentimiento, todito, sentimiento